José, ¿dónde está mi grupo? José, ¿dónde está mi grupo? ¿Dónde está mi grupo? Hola amigos, soy Rizwan Khan, guía dulce con español. Aquí en mi hotel también empezaron a celebrar Holi. Y fue una buena experiencia. Vamos a empezar nuestra aventura de Holi en Rishikesh. Los colores, 30 rupias cada uno. Mi grupo está detrás, toda la gente está poniendo los colores. Salimos por las calles de Rishikesh a festejar el festival de Holi. Dándole la bienvenida a la primavera. También dejando atrás todas aquellas cosas que estaban en nuestro invierno. Para poder florecer, para poder renacer. Y llenarnos de todos los colores que trae de nuevo el florecimiento y el nuevo tiempo. Fue una experiencia única. Mirar como la gente celebraba. Y como en las calles jugaban con agua y llenaban de colores la ropa. Día, no sé qué. Día de Holi. Estamos en Top Top. Y nuestra media grupo está atrás. Hola, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y llegamos a la playa. Como verán, estamos disfrutando nuestro baile de Bollywood. Que aprendimos aquí con Rijuan. Que siempre ha estado detrás de las cámaras. Pero esta vez estamos aquí disfrutando junto a él. En este videíto. Disfrutando nuevamente de esta felicidad que nos ha traído el Holi. En todas estas horas que han pasado. Aquí en la playa, junto al sol. Junto a nuestras sonrisas. Estamos muy felices, como verán. Y nos pusimos creativos con las fotos. Aquí con todos estos colores. Que reúnen la esencia de cada uno de nosotros. En esta fiesta que todos nos volvemos unos. En los cuales compartimos desde esta felicidad, caricia, dicha y alegría absoluta. En cada momento que hemos pasado en este Holi. Si ustedes ven nuestras caras de felicidad. Nuestras sonrisas. Y aquí, celebrando no solo esta fiesta. Pero la vida también de cada uno de nosotros. Y la oportunidad. Y también la parte de sentirnos afortunadas. De poder compartir este tiempo. Y esta travesía que hemos tenido durante estos días. ¡Halo! 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 ¡Ya! Estamos aquí. Un poco yendo hacia la... No puede hablar porque ya estaba haciendo yoga. Y de eso ya empezó a bailar. ¡Ja, ja, ja, ja! Después de tener un delicioso almuerzo fuimos a las orillas de la Madre Ganga a celebrar el arte y de mujeres. En donde fuimos bendecidas con Tikka por las mujeres que ofrendan este ritual cada día. Pudimos tener la oportunidad de sostener nuestro propio fuego y de ofrendarlo a este río sagrado. De entonar mantras y de recibir también las bendiciones que nos entrega el sol en cada uno de sus atardeceres. Si quieres vivir una experiencia como esta, en donde vas a compartir con mujeres que se sintonizan contigo, conocer distintos lugares sagrados, estar en contacto con la devoción, te invitamos a participar en nuestro próximo viaje. ¡Suscríbete al canal!